qué pasa gente bienvenidos un día más ya está aquí la navidad y a cuánto de vosotros nos ha llegado a vuestra casa catálogos y catálogos de juguetes que en esta fecha es otra cosa más que se ha vuelto una costumbre con razón no me sponsoriza nadie y es que si miramos en su interior todo es una tentación tenemos mogollón de modelos mogollón de colores y mogollón de todo y claro los niños no entienden de precio yo sin ir más lejos de pequeño me lo bebía lo veía entero y me pedía todo luego ya eran los reyes y santa claus los que decidían si merecía más o menos algunas veces nada pero bien en esta fecha también debemos acordarnos de las familias que por desgracia no están pasando nada bien y sobre todo de los niños así que si tú tienes juguetes por casa que ya no usas haz una buena labor y donalos y a ti maker que eres capaz de crear cualquier cosa en tu ordenador y hacerla real gracias a tus impresoras te reto a que crees cualquier juguete por muy simple que sea y lo dones también yo creo que ningún niño se merece crecer sin juguetes y esto es lo que me lleva al vídeo de hoy ya que vamos a crear esta pequeña pero fantástica excavadora como veis nos va a quedar un modelo súper parecido al real de no ser por las dimensiones ya que ésta medirá 16 centímetros de largo 11 de alto y 10 de ancho como veis hemos conseguido que ruede genial gracias a estos motores reductores si estos que utilizamos en el vídeo anterior en este y gracias a estos servos hemos conseguido mover todas las partes de la pala empezando por la cuchara que como veis hace el movimiento típico de una cuchara como los brazos que nos ayudarán a levantar ésta pero vamos que para que un niño juegue no hace falta ni motores ni servos lo que hace falta es un poco de imaginación y eso a ellos les sobra queréis ver cómo hemos hecho esta pequeña pues nos mováis porque comenzamos y para llegar a este modelo lo primero que haremos será imprimir las piezas que necesitemos para ello solamente tendréis que hacer como siempre y seguir el link que os dejo en la descripción del mismo modo en la descripción también encontraréis los link de compra para adquirir las piezas que necesitaremos y entre las piezas que imprimiremos estará la cuchara los brazos que unirán ésta al vehículo las ruedas y sus neumáticos que esta vez las hemos impreso en tpu para tener mejor agarre la cabina que le hemos impreso en dos partes para así optimizar la impresión y como veis también hemos impreso el asiento y por último el chasis principal con sus dos laterales estas tres piezas serán el soporte de todas las demás y por estas partes vamos a empezar ya que colocaremos en los laterales a presión estos dos rodamientos de 5 x 11 x 5 milímetros y cuando diga a presión esa presión como podéis apreciar nos tiene que quedar a ras de la parte externa de los laterales seguido a esto tomaremos los motores y aunque ya entran algo justo aplicaremos un poco de cianucleato y los colocaremos en sus trabajamentos tendremos especial cuidado en no manchar el eje ya que si lo hacemos impediremos el movimiento de las ruedas y quemaremos el motor mientras nos fragua esta unión vamos a montar los neumáticos sobre las ruedas para ello primero nos desharemos de los soportes de impresión y luego a presión colocaremos el neumático sobre la rueda aunque luego veremos que en la rueda delantera sería mejor dejarlo para el final pero así vamos viendo que todo encaja lo siguiente que tomaremos serán los variadores de potencia a estos como en episodios anteriores les eliminaremos el interruptor de encendido y puentearemos sus pads para que así el variador siempre que tenga batería permanezca encendido asimismo eliminaremos la conexión con nuestro receptor y la sustituiremos por una más corta así nos evitaremos tener cables super largos en el poco espacio que tenemos en el interior una vez hecha esta modificación vamos a pegar el variador en su lugar y posteriormente soldaremos los cables correspondientes a los motores a estos y por si lo echabais de menos aquí tenéis el diagrama esto será sólo una parte del circuito ya que tendremos que unir en paralelo las tomas de corriente de los variadores y es que como creo que ya habéis entendido nuestra pequeña excavadora lleva dos motores situados en la parte trasera esto nos hará tener un desplazamiento pivotante lo que quiere decir que en el caso de que las dos ruedas giren hacia delante el vehículo se desplazará frontalmente y que en el caso de que una gire hacia delante y la otra hacia detrás pivotará sobre su eje esto pasará tanto hacia un lado como hacia el otro asimismo si una rueda irá más que la otra o la otra simplemente está parada nos dará como resultado un giro a la izquierda o derecha respectivamente y ahora sabiendo esto vamos a unir los dos variadores a la misma toma de corriente una vez hecho esto lo aislaremos todo para evitar control circuitos ahora para probar el funcionamiento solamente tenemos que conectarlo a un receptor o simplemente a un comprobador de servos una vez conectado los dos variadores solamente tendremos que conectar la batería y como veis los led testigos que traen los variadores nos indican que funciona tanto en una dirección como en otra y llega la hora de poner cada cosa en su lugar vamos a empezar por este servo y sólo uno ya que después tendremos que pasar la otra parte por el interior del chasis principal para colocarlo en el otro lado y no por esto sólo sino que cuando terminé de montarlo todo me di cuenta de un error y es que como veis las palas ni suben ni bajan esto ocurre porque si colocamos los servos de la forma que van colocado en nuestro modelo como veis uno hace un movimiento y el otro hace el contrario por lo tanto se contrarrestan así que para pasar de este movimiento a este tendremos que hacer una pequeña modificación así que prepararos para aprender algo que os va a ayudar mucho en este hobby y aquí vamos a ser rápidos porque aunque algunos penséis que podríamos utilizar dos canales para manejar estos dos servos os recuerdo que nuestro receptor solamente tiene cuatro canales así que después de desmontar el servo por completo vamos a desmontar el motor y en el potenciómetro cruzaremos las conexiones del terminal aire que serán los pines situados más a los extremos una vez hagamos esto ya solamente tendremos que montar otra vez el motor cambiando los bolos lo que haremos solamente dándole la vuelta y ahora después de asegurarnos que funciona bien y de montar el servo por completo ya podremos montarlo en nuestro vehículo y otro servo necesitaremos a este le cortaremos las aletas de sujeción y lo dejaremos lo más limpio posible luego solo tendremos que meter la presión dentro de la pala y comprobar su funcionamiento y como veis ya tenemos movimiento en la pala así que vamos a introducir todos los cables de los servos por estos agujeros que hemos dejado al efecto y ya podremos terminar de montar empezando por las ruedas que la trasera entrará a presión y la delantera que la atornillaremos con un tornillo de métrica 3 y continuando por los laterales que lo atornillaremos directamente al chasis principal siempre teniendo en cuenta de que ya hemos introducido todos los cables y para eliminar tanto exceso de cable vamos a cortar los dos cables de los servos que controlan los brazos y vamos a empalmarlos juntos y un poco más cortos eso sí, respetando siempre la polaridad una vez todo bien aislado vamos a conectarlo a nuestro receptor para ello conectaremos los servos de los brazos al canal 3 y los motores al canal 1 y 2 y para finalizar conectaremos el servo de la cuchara al canal 4 y ahora sí que sí, colocando los brazos y la pala en su lugar hemos concluido la parte del montaje más complicado ahora solamente nos quedará montar la cabina a la que atornillaremos o pegaremos el asiento y tanto en la parte de abajo de esta como en el chasis principal colocaremos unos imanes de 12x4x1,5mm pegándolos con un poco de cianucrilato esto gracias a la atracción de los imanes nos hará un cierre fácil para ocultar toda la electrónica de nuestro vehículo muy bien, y ahora que la tenemos vamos a probarla para ello vamos a utilizar un poco de cerrín y una escoba y un recogedor para después como veis la conexión es súper fácil solamente tenemos que quitar la cabina conectar la batería y a funcionar como estáis observando con el canal 3 y 4 controlaremos tanto la pala como los brazos y gracias a la mezcla de los canales 1 y 2 hemos conseguido que se muevan todas direcciones pero bueno vamos a darle caña al tema que es lo que interesa ahora veréis que tal se mueve chau x Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y si queréis os suscribís, si queréis les dais al like. Lo que sí os pido es que compartáis este video para ver si entre todos podemos hacer a un montón de niños felices. Lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao!